Vitellius volverá a la pantalla grande en Cinemex por su 30 aniversario. La segunda cinta de Tim Burton, el joven manos de tijeras, Batman regresa, cumple 30 años. La cadena de cines lo celebrará exhibiéndola del 22 al 28 de marzo en el Espacio Alternativo. El largometraje fue protagonizado por Michael Keaton como el exorcista de humanos, después Keaton interpretó a Batman y pronto lo veremos de la mano de Barton en Dumbo. Alec Baldwin y Geena Davis, como un matrimonio fantasma de recién fallecidos, y Winona Ryder como Lidia, la única adolescente que cree en ellos. Vitellius marcó el estilo de Barton, quien debutó en el cine con la gran aventura de PWE, German. Desde su primera cinta, colaboró con Danny Elfman en la música, y solo en algunos films no han hecho mancuerna. Elfman también es el responsable del opening de los Simpsons y Esposas Desesperadas, el tema de Spiderman, la de Tobey Maguire, y prestó su voz a Jack Skellington en el extraño mundo de Jack. No te pierdas la oportunidad de revivir este clásico de Tim Burton, con la icónica secuencia del comedor, también te puede interesar, spoiler alert. Filtran escena post créditos de Capitana Marvel Teleformula en vivo Vitellius Cinemex Daniel Elfman Dumbo Michael Keaton Tim Burton Vitellius Cinemex Daniel Elfman Dumbo Michael Keaton Tim Burton